Hola, hola, le doy la bienvenida de Té Mi Cocina. El día de hoy voy a preparar unos deliciosos relleno de cangrejo. Fácil, riquísimo, con pocos ingredientes puedes elaborar un platillo que va a ser único, un sabor riquísimo que no cambia del cangrejo. Allí se mantiene ese sabor del cangrejo. Así es que espero que les guste mi receta y aquí está el paso a paso con todo y el procedimiento. Esta clase de cangrejo nosotros lo conocemos como punche. Los punches ya están muertos. Si ustedes los compran vivos, recomiendo que los pongan en refrigeración o si ustedes quieren hacerlo como lo hacían nuestras abuelitas, en agua hirviendo, lo dejaban cocinar aproximadamente por unos 5 segundos. A mí me gusta lavarlos previamente, los punches, con un mascón, limpiándolo de las tenazas, las patas y el caparazón. Deben de quedar muy bien limpios de las patas y también de las tenazas, los punches y reservamos. Los cangrejos se ponen a cocinar en agua hirviendo y solamente el tiempo de cocción es 3 minutos. Allí se retiran. Y ya cuando lo hemos retirado del agua hirviendo, ahora le agregamos agua fresca para cortar la cocción de los cangrejos. Empezaré retirando las patas y también las tenazas y vamos a separar dos caparazones. Uno donde tiene la proteína del animal y el otro es el carapacho, donde están prácticamente los intestinos. Hay una bolsita negra del caparazón que eso se lo vamos a retirar, prácticamente desecharlo por completo. Eso no lo vamos a utilizar. Algunas personas utilizan este jugo que suelta el cangrejo porque allí es donde se concentra mayor el sabor y el olor de este animal. Debajo del caparazón donde está la carne o la proteína de este animal hay esta cincha que también se la vamos a retirar. Se va a quebrar en dos partes este caparazón y cuando usted lo está partiendo, él mismo se va deformando o se está despedazando y allí es donde se mira la proteína del cangrejo. Es justo ese momento que con ayuda de un palillo o sacavocado como lo conozcan ustedes, vamos a estar retirando toda la proteína del cangrejo. Y vean cuando ya tenemos los huesos así sin la proteína del cangrejo, entonces los huesitos los desechamos. Ya que los rellené de la pechuga del cangrejo, ahora vamos con las patas. Aquí están las tenazas y estas son las patitas. La voy a quebrar, yo no tengo un martillo. Yo lo voy a hacer con un rodillo. Y ya que lo tengamos así, le voy a retirar el hueso y el caparazón y lo vamos a ir rellenando donde tenemos la demás carne del cangrejo. Siempre con la ayuda de un palillo vamos a hacer esto. Y ya están relleno todos los caparazones del cangrejo. Cada uno está relleno de su propia carne. Ahora lo vamos a reservar. Y para la salsa voy a colocar una taza de agua, tres tomates, un pedazo de chile verde o pimiento verde, un trozo de cebolla y cuatro dientes de ajo. Los vamos a cocinar acá durante unos cinco minutos a fuego medio. Y ya que están estas verduras cocinadas, los colocamos en un vaso de la licuadora. Los licuamos todos los ingredientes muy bien y los reservamos un momento. Y para el capeado tengo tres huevos que los he separado de las claras con las yemas. Y ya que están separados e inmediatamente con una batidora a velocidad media, voy a batir solamente las claras. Y ya cuando están a punto de nieve, las claras que ya subió o esponjó y la consistencia está dura de las claras, entonces vamos a agregar las yemas una por una. Luego de haberla batido con 30 segundos más, le voy a agregar tres cucharadas de harina de trigo. Puede ser también maseca o maicena. Ya tengo la sartén con aceite. Ahora lo que voy a hacer, los caparazones de los cangrejos que ya están relleno, lo voy a pasar en el huevo que he batido. Lo voy a hacer con mis manos. Usted lo puede hacer así como yo lo he hecho en otros videos, de poner primero una parte de cantidad de huevo. Y luego colocar el producto y forrarlo con más huevo. Pero allí va a ser como a usted más le parezca. No quise agregarle otro ingrediente al relleno, es porque quiero conservar siempre el sabor particular de este cangrejo. Algunas personas le agregan pescado, otras personas le agregan camarones y le hacen sofritos de verdura. Pero yo solamente lo quiero así, con ese sabor que le caracteriza al cangrejo. Cuando ya veamos que de las orillas han cambiado el color los rellenos, entonces le damos vuelta con cuidado a que se doren de ambos lados. Y ya que están dorados de ambos lados, los retiramos del fuego. Los colocamos en un plato que tenga una huella absorbente que absorba el exceso de grasa. Hoy voy a reservar estos caparazones que ya están rellenos y capeados. En la misma sartén donde cocinamos los rellenos, ahora lo que voy a hacer es agregarle aro de cebolla. Y esto nos ayuda para retirarle el olor al huevo. Y ya dorada la cebolla, se la pueden retirar o se la pueden dejar. Y acá vamos a colocar los rellenos de cangrejo. E inmediatamente colocamos la salsa que habíamos reservado. Le voy a agregar media cucharada de orégano seco. Pimienta molida y va a ser a su gusto. Cuarta cucharada de comino molido. Consomé de camarón y va a ser a su gusto. Y también la sal, va a ser al gusto de ustedes. Yo le agregué otra taza de agua para la salsa porque sentí que era muy poca salsa. Entonces le agregué más líquido. Y lo vamos a cocinar a fuego medio a que solamente hiervan dos minutos y apagamos el fuego. Y ya ha pasado el tiempo de cocción. Ahora lo vamos a servir estos deliciosos rellenos. Yo ya tengo el plato y lo voy a acompañar con verduras salteadas y arroz. Y va a ser el acompañamiento de su preferencia. Voy a probar ahora los rellenitos. Miren, están cubiertos de huevo. Pero acá, miren, lo vamos a probar con el huevito. Aquí está la comidita de los cangrejos y el arrocito que elaboré. Que ya en otra receta le he mostrado cómo elaboro este arroz. Y así voy a disfrutar. Puedo decirles un buen provecho. No les puedo explicar el sabor que se siente de estos rellenos. Porque se siente lo que yo quería. Se siente que va la carne o la proteína de los cangrejos. Riquísimo. Ya no va a estar usted con ese trabajo de estar, pues, quitando algunos huesos o caparazón del cangrejo. Sino al contrario. Va a sentir solamente esa carnita envuelta en huevo. Se siente riquísimo. Esa salsita de tomate que elaboramos también le da un aporte delicioso. El arroz ya no se diga. Las verduras le dan frescura. Espero que les haya gustado esta deliciosa receta. Y si les ha gustado, pues, compártanla con su familia y sus amigos. Para que juntos podamos aprender más recetas. Nos vemos. Hasta la próxima. Bendiciones.